Ok, entonces... Yo le voy a dar un minuto otra vez porque queremos... Está allí también cuando está mañana, pero... Déjame poner... Estamos en el curso de computación, como le decía. Y... Vamos a poner esta cosa... Para funcionar bien. Y todo... Perfecto. Cerro bien. Y... Falta la parte mágica. Se supone que tengo sí, tengo conexión. Perfecto. Vamos a poner esta cosa. Vamos a mostrarles a ustedes la primera... La primera imagen... Aunque... Tengo acá todo... El... El sistema de... El agua del profesor... Quiero que le dé la sonido. Estoy, estoy. A ver... Parece que es el mercado de caer... A ver... Suele pasar aquí... A ver... No te pasa nada. A ver... ¡Gracias! Puedo... Sancar. Fue... Este es el material que van a ver en la web cuando no olvides hablarlo. Acá hay una lista de cuáles son los textos, les voy a explicar que tengo un depósito, no sé si es el que me deja salir al mundo exterior. Eso fue lo que pasó esa noche. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos en mi casa. Ahora tengo que pedirle que me saque. Esta es mi página web, en cursos, en lógica, esta es el plan de cursos que acabo de mostrar. Y están también otras cosas más interesantes. El libro, texto principal del curso, escrito por el profesor Cobalti, está allí en línea. Y lo que les dije en ese momento de la metodología que utilizamos en este curso para aprender lógica, pasa porque leamos el curso, el libro acá en el curso en las clases. O sea, una de las cosas que venimos a hacer en las clases es seguir el libro completo. Por supuesto, a estas alturas, esa lectura está sumamente sazonada por comentarios, indicaciones, explicaciones alternativas, otras láminas, otros recursos. De hecho, el libro tiene un segundo libro, texto que lo acompaña, que utilizamos para complementar todo lo que estamos diciendo. Y está aquí. Ambos libros están en formato electrónico en línea. Tanto el original en línea del profesor Cobalti, como la traducción que vamos a leer durante este mes. Y el libro, que está escrito en español, está también todo en línea, ambos en PDF y en HTML, la traducción del otro libro, con algunas cosas que vamos a ver hoy. También todo eso para que ustedes lo recarguen con toda la libertad y puedan usar y aprovechar y citar también como guste. ¿Permiso? Perdí. Permiso? ¿Permiso, profesor? Buenos días. ¿Ahora? ¿Usted toca a hacer un sofreque? Yo, doctora, ¿prende? Profesor, me dejo siluro. Bien hecho, pero ahora somos dos. Ajá, pero, yo tengo que aprenderlo porque mi compadre en todo mundo... Ah, prendalo, prendame, porque yo no puedo descenderlo. Aquí, lo de aquí son esto, de aquí. Ajá, pero no... ¿Aquí? Ah, puede ser puyos, lo tengo que grabar, por eso, ya tenemos un problema, bueno, para abajo tengo dificilidad, hace el río, ahora sí, gracias, disculpen, espero que se lo sube un problema y cruzar el problema de otro, entonces, ¿qué es? El plan del curso de la mujer en un segundo, el plan del curso corresponde más o menos con la lectura del libro, tiene más o menos el mismo contenido, pero hay dos notas que pueden ser útiles, da el plan del curso de una versión peria, el curso de lógica, cuando se comenzó a conectar en el programa de computación, que pueden ser interesantes, y están nuestros contenidos, particularmente, este manual, que se ve un poco bien, bien, bien obsoleto, está, hay que hacer un pedazo de oro, no están los nombres de ustedes, está la obra, aquí adentro, está, una traducción que decimos en algún momento del cursor por aquí. Ah, ¿por qué? ¿por qué estamos haciendo eso? Porque, en este curso de agentes de lógica computacional, que es un nombre que tratamos de que sea oficial, realmente todo el mundo dice el curso de lógica, este, es lógica computacional la que vamos a estar haciendo, eh, está, inspirado por una de las escuelas de, de computación, que se conoce como la escuela de la programación lógica, y, eh, uno de los fundadores de la escuela, Sol Juan, tiene ese libro que está en pantalla, explicando la historia general de, 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 de qué es la programación lógica, en qué se convierte la computación lógica, o la lógica computacional, y para qué estamos utilizando. Y la palabra, la frase inteligencia artificial, aparece rápidamente por allí. Es decir, este es un curso de lógica computacional, no solamente porque se está impurrado en computación y de simulación, sino porque está pensado para ser inteligencia artificial. Ese es, quizás, el enfoque y la visión. Pueden conseguir el libro de profesores en su sitio web, que está en el Imperial College en Londres, y la versión en español que vamos a leer nosotros. Y un segundo libro que utilizamos como apoyo al anterior, por cierto, inspirado a muchas de las cosas que hemos hecho en este curso, que está allí, que es el libro de Lógica Práctica y Aprendizaje Computacional, que es mío, y cuyo PDF está aquí para que ustedes lo descarguen. Ambos libros se pueden adquirir si los quieren comprar en precios y con la dimisión completa en Amazon, este, en dólares, nada más. Yo no he podido vender ninguno de los libros. Como ustedes saben, uno lo que suele hacer es que cede sus derechos, parte de los derechos de autor a la casa editorial, y ellos se encargan de la distribución, pero preservando nuestros derechos de distribución electrónica. Y por eso yo tengo autorización legal perfecta para poder que ustedes bajen ese libro de allí, le saquen copia, le impriman, le hagan lo que quieran. Este, es PDF, pueden sacar textos también de ahí, de copiar y pegar. Ajá. ¿Qué vamos a hacer de... tratándose de un curso de computación? El software es fundamental. Y acá tenemos varias cosas que mostrarles. El software base del curso es una pieza hecha por la Universidad de Amsterdam, que se llama SW Prolog, una implementación del lenguaje de programación lógica Prolog, que está sumamente evolucionada y se ha convertido en una referencia en inteligencia artificial y en otras áreas de la computación. Ahí van a conseguir el software que utilizamos en el curso como plataforma básica y que funciona para cualquier cosa. Ahora, la domingo. Este, en... la plataforma base es Linux, pero uno puede poder funcionar en Windows y en Mac también. Además de que Gabar funciona en línea. Es decir, tienen una implementación de Prolog que uno puede descubrir su código y correr con el servidor de ellos. Eso es interesante. Además de que toda la plataforma fundacional es libre. Y incluyendo la posibilidad de que uno monte su propio Prolog que ponga también al servicio de los demás. El servicio de ejecución. Por esa razón utilizamos el curso. Es decir, le están dando todo el material que ustedes necesitan de todo el software que ustedes necesitan para tomar el curso sin tener que pagar por ninguna de estas cosas, ni comprar licencias, ni nada de eso. Esto es totalmente libre por todos lados. Incluyendo el software que nosotros mismos hacemos. La parte del tema del curso, como voy a explicar dentro de un momento, es hablar de agentes. Que es un tema que ha estado caliente durante 20 años casi, no total, pero 15 por lo menos, en computación. Y nosotros tenemos, como saben, miren por simulación, un centro de investigación acá en este edificio de facultad que se dedica al modelado de simulación de sistemas. Y hemos hecho, hemos escrito código para hacer modelado de simulación de sistemas con, buenos días, agentes. Que tenemos dentro de un modelo de simulación, a todas las cosas que uno de ustedes van a ver dentro de poco en este programa, la posibilidad de codificar agentes. Y de nuevo, tengan paciencia dentro de lo que ustedes refieren. En ese proceso, hemos hecho varias cosas para complementar. Es decir, estos dos son la plataforma base. Pero, la ATEA incluye un módulo PROLO, la implementación del cerebro de un agente. Que está hecho el PROLO, corre dentro de la ATEA, pero funciona también independientemente. Y este año, gracias a que tuvimos algún tiempo en el sabático para procesarlo, viene una nueva implementación para ustedes. Que tiene el código que siempre ha tenido, vamos a poder codificar los mismos ejemplos y van a poder ustedes codificar otros ejemplos. Pero, queremos rescatar el poder del PROLO para hacer un lenguaje descriptivo, un lenguaje de procesamiento flexible, de alto nivel. Que no pueda describir un código y sabiendo que probablemente tenga que hacerle ajustes, cambios. Y, pero que sabe que es un código que, por ser de alto nivel, es mantenible porque no hay que preocuparse por detalles específicos de un hardware. Que es una de las peleas que hemos tenido en los últimos años en computación. Las peleas de Java vs Python, por ejemplo. O de Java vs PHP. O de C vs todo lo demás. Este, y aquí la resolvemos de una manera particular, que es PROLO con Java. Y, yo quiero rescatar el poder del PROLO para hacer escrito. Parecía pasar de esa facilidad. ¿Escripting de qué? Escripting de juegos. Que lo pueda programar un juego entre agentes con relativa facilidad. ¿Juego de video? No, exactamente. No exactamente, porque los juegos de video son un área super especializada de la computación en mostrar cosas en una pantalla. Y ahí, una de las cosas que tienen que hacer para poder que se muestre ágilmente en pantalla es simplificar la inteligencia artificial. Normalmente son códigos comprimidos con un hack. Puede que la cosa funcione razonablemente. Pero no es caro. No llega muy lejos en cuanto a inteligencia. Entonces, puede ser que ustedes descubran una forma de que se haga juego en eso, pero esa no es mucha prioridad. Son juegos como en teoría de juegos. Juegos estratégicos, se le llama. Uno puede acoger a un agente a jugar, a interactuar con otro, y analizar la estructura de ese juego en términos de a quién ganar, a quién pierde. ¿Qué pasa si cambiamos las preferencias de uno o del otro? ¿Qué pasa si cambiamos sus creencias? ¿Qué parte de lo que estudiamos en el curso? Ahora, este semestre que estamos haciendo con los muchachos depredados en el Día del Sistema, que están haciendo matemática discreta conmigo, un experimento muy interesante, que es codificar un juego, hacer un juego, para convertir el curso en un juego. Y hay otro lugar donde la palabra, por supuesto. Yo quiero, eso fue lo que les propuse a ellos cuando me lo planteé, cuando me retire de aquí, espero que sea en algún momento razonablemente cercano, el curso se quede solo. Es decir, una de las cosas que hemos estado experimentando, todas las cosas que hemos probado, y ustedes van a ser parte de eso, es la transformación de un programa de computación, en alguno de sus cursos, de la forma tradicional de dictado, dictado magistral, clases, periódicas, que tienen que venir, todo eso, a una estructura a distancia, pero sobre todo abierta. Que uno pueda entrar y salir con ciertos puntos de flexibilidad, por ejemplo, la angustia de que este semestre no juegue el horario porque no tengo tiempo, porque el jefe no me da permiso, porque lo que sea. Este asunto de ustedes la van a seguir teniendo, y además están haciendo algo que es muy peligroso, que es conceder el control de su vida académica al empleador. Está muy bien, pero si le conceden la vida académica. Pasaron un par de cosas antes de que comenzáramos este curso este semestre, que a mí me sorprendieron. Una de esas fue una solicitud de aclarar exactamente el horario en el que se iba a estar el curso, de 8 a 11 de la mañana, para encontrar la situación. Porque algunos ya tienen permiso exacto, de 8 a 11, como si al salir a las 11 se telecomportan directamente a su lugar de trabajo y siguen trabajando hasta las 12, para pararte de 12 a 1 y comenzar de 1 a 5 supongo, de 2 a 6 o sea. Eso, a mi manera de ver, es una cosa, en principio suena ridícula, porque sabemos muy bien que aquí es imposible predecir si uno va a conocer la ciudad una hora, o una hora y media, o media hora, porque depende de muchas cosas. Que no hay un rumor de falta de gasolina, que sea una cola que abajo, y entonces uno pensaba que iba a pasar en media hora y pasó una hora en la cola, que no era su cola. Pero además lo que indica es otra cosa más, indica que ese empleador está preocupado por que usted vuelva de trabajo, no por que usted aprenda. Y créanme, solamente con la clase, no es suficiente. Nosotros hemos hecho concesiones, y este diseño educado del curso es una de esas, de que ustedes vengan y denles libro, por lo menos un libro, aquí. Porque lo que observamos antes de eso es que uno les decía, no, léase eso, y ustedes regresaban a la siguiente clase si no hubieran podido leer por el primer tiempo. Porque claro, están trabajando a tiempo completo, están adultos, después de que se gradúa al pregrado, uno empieza a casarse, y uno tiene familia, y uno tiene familia con su tiempo, y entonces tienen tiempo completo, familia, gimnasio, dieta, y el papá. Y hay quien les dijo, no, lúmenes, chamón, solamente con cuadrán, la vía efectiva, ustedes pueden cumplir la materia de cuadrado. No sé quién les dijo eso, pero hay gente que viene planificándolo, que va al próximo break, y está, ¿cuándo es?, en Halloween. Después viene diciembre, hay cuadrano para estudiar, para preparar el examen, para venir en enero, presentar el parcial, y ya, paseo. O sea, lo importante es pasar, no importa cómo. No hay espacio para pensar. Y lo que siempre digo, cuando comienza este curso, a los estudiantes de cuadrado, de la maestría, el nivel de maestría, es la última oportunidad para que usted mire para todos lados. La última oportunidad en el sistema tradicional, que es un diseñador de formación, que tiene pregrado, donde usted lo mete en un tubo, durante 5 años, que son literalmente 7 o 10, y le sale al final, cuando hay, no porque está exhausto. Porque sabemos, lo bombardeamos con un montón de cosas que tiene que cumplir. De ahí sale la maestría, que durante 2 años tiene que, cientos de cosas, todos son igualmente interesantes, ¿qué voy a hacer? No sé, no tengo el criterio porque no he tenido tiempo para ir para otro lado del mundo, salvo los que vieron en la universidad y al salir, ¿qué hago? Y después, lo que sobrevió en el sistema y que quieren seguir siendo académicos, caen en el doctorado, que es otro tubo donde se va cerrando. No es un tubo, es un embudo. Se va cerrando la visión de la del maestría que usted es sumamente bueno, en un área muy limitada de trabajo. Pero, por supuesto, si se pone, mira para un lado, no nos cierra el tubo. Eso nunca termina el doctorado. O sea, la última oportunidad para uno parar es decir, oye, yo nunca en mi vida, realmente, no sé, he probado lógica. Quiero emprender cómo es esa cosa. Aunque después no me sirve nada. Aunque, no sé, me llama la atención, para saber, pues. Bienvenido. Cualquiera de los otros cursos, por supuesto, cualquiera. Yo nunca en mi vida he tomado una red neuronal, vamos a escribir eso. Yo nunca en mi vida he tomado esa clase de experimentos. Quiero saber porque me llama la atención. Sin que esté conectado con que voy a resolver el problema porque no tengo realmente definido el problema. Y, este, una de esas especies de, si ustedes quieren verla como una inversión, una inversión a fondo perdido. Si hablan con un economista van a decir que son inversiones un poco locas, pero que tienen sentido muchas veces. Incluso sentido estadístico, ¿no? Eh... Bueno, esta es la oportunidad. Pero qué oportunidad van a tener ustedes si tienen que estar reportándose a las once y media de su trabajo porque se les requieren a las once y media de su clase. Entonces, no se dejen robar. Yo sé que del otro lado hay la presión de la productividad y todo lo que quieras, pero es que quien te manda, quien te permite hacer un contrato, tienes que estar así entendiendo lo que tú vienes a aprender. Y eso debería tener eventualmente un impacto sobre la productividad de la persona. Un empleador que no entienda eso no va a entender otras cosas igualmente vitales. Yo sé que hay pocos chances en algún caso de conseguir empleados en esta ciudad que hay que preservarlos con mucho cuidado, pero atrévanse a la discusión razonable. O sea, chamo, déjame, cuando menos salir y tomemos un cafecito antes de venir para acá, una tarde, y conversar con un compañero que les pareció la locura que estaba diciendo el profesor, donde buscamos más referencia. Es decir, algo de flexibilidad en el proceso. O sea, con esa hora no van a hacer nada en el trabajo. Salvo llegar, salvo esto, y tener que descansar la hora porque qué van a hacer los niños. Uno no puede pensar cuando tiene la angustia de haber pasado apurado por toda la ciudad. Digo yo, ya van a ver que esta clase de reflexiones la hemos hecho muchas veces porque este test estaba sacando la cuenta ayer, son 15 años en este curso, y lo he visto variar de todas las buenas edades. Además, en algún momento estuve al frente de los dos grados, uno y el otro, y de la modalidad a distancia. No tiene intención de hacer eso. Te disculpe que estoy aquí chequeando. Como la primera vez que uso el miércoles para eso. Tengo un poco de armas, recordándome que tenia que estar a tiempo y todas las cosas. Ajá. Vemos el programa. Hay unos resúmenes de cada uno de los capítulos y después entramos en materia. Este es el programa. Esta es la introducción que vamos a leer. Unidad 1. Reglas lógicas para la comunicación efectiva. Unidad 2. Resolvimiento de productividad y las metas en lógica. Unidad 3. Reglas de condicionación generalizada. Unidad 4. Sistema lógico que elimina reducción de metas reales de condicionación del recurso lógico. Unidad 5. Pensar es igual a inferencia más búsqueda más referencia. Unidad 6. Introducción al modelado del significado. Unidad 7. Modelos de agentes basados en lógica. Unidad 8. El fundamento lógico del dilema del prisionero. La unidad 9. Es modelo lógico de cambiante mundo. Introducción a la semántica lógica. La unidad 10. Es lógica de objetos. La unidad 11. Es lógica de web semántica. Y la unidad 12. Es lógica de aprendizaje automático. O Machine Learning, como se le dice. Hay muchos colegas de traducir el Machine Learning. A pesar de capturacional decimos a veces también. No hemos realmente explorado esa parte. Y eso lo hacemos con mi libro que está ahí referenciado. O sea, tiene todas las unidades que corresponden a una vieja versión del libro de Cobalco. Una versión más simple. El libro es más largo que eso. Pero está simplificado. Y este es el primer capítulo. Y ahí está el texto en el sistema que vamos a ver ahorita. Ok. Pero antes de eso, déjenme decir un par de cosas. A la gente le parece, yo no sé por qué, la insistencia en que. Ajá, ¿cuál es el plan del curso? Por eso, oye, ¿el examen? ¿Y cómo va a evaluar? Y todas esas cosas. Entonces se ponen muy nerviosos cuando uno no dice eso temprano. Así que hagamos eso de una vez. Este... Esto es un GAN. Un diagrama GAN. ¿Conocen el movimiento antes? Un diagrama de planificación. Este es el tiempo y la lista de tareas. Cada tarea corresponde más o menos con una unidad. Incluye los parciales. Y bueno, el proceso que tenemos en diciembre atravesado. Todos los años. Ok. Como ustedes ven en una escalera. No tiene nada de complicado este GAN. Podría ser mucho más agradado. Porque básicamente cada unidad depende de la anterior. Llega un punto en el que tenemos acumulado una cantidad de contenido. Que hay en primera evaluación. Este... Y el segundo examen. Son dos examen. Son de tener amarillos. ¿Por qué dos examen? Porque el curso se necesita distancia también. Entonces hacemos que los distantes vengan a presentar. Las evaluaciones son presenciales. Esas evaluaciones son presenciales. Y suelen corresponder al 70% del curso. 35 y 25. Eh... ¿Qué presentamos? ¿Qué preguntamos en los exámenes? ¿Cómo se dan esos exámenes? El blog. Lo dicen en el blog. Ahí está una gran cantidad de exámenes. De... Problemas de exámenes. Con su solución. Así que claro. Es la angustia. No hay... ¿Por qué preocuparse? La... La evaluación presencial es esencial. Aunque el programa sea a distancia porque no tengo otra manera de saber que quien hizo el trabajo es la persona que firma a menos que lo vea. Haciendo. No obstante, hay un 30% del curso que se puede ganar a distancia. Es decir, sin... Sin tener que mostrar la cara mientras está haciendo el trabajo. Y esa es la parte donde aún no tengo bien estructurado, pero... Antes le llamábamos recuperativo. Eh... Realmente es el otro 30% del curso. Solamente. Este... Estoy tratando de pensarlo. Me parece que esta idea de... Jugar un juego mientras se hace un juego. Es interesante, pero no la tengo clara todavía para ustedes. Solamente. Por ahora les voy a decir que hay una evaluación pendiente y que va a ser un... Trabajo. Trabajo han habido antes. Siempre. Siempre hay un proyecto. Ha habido unas cosas muy buenas que se han entregado al final. Este... Eh... Muchas veces... Problemas que el mismo propone. Eh... Un proyecto. Y yo creo que este proyecto es esto. Adelante. Estos cosas. Pero también ha habido muchos problemas de... Eh... A ver cómo ponernos. No son... Eh... Problemas de comprensión. Eh... Computación. Sino problemas de comprensión de lo que significa hacer un trabajo. Sobre el trabajo de alguien más. Entonces... Tengo varios... Casos claros de plagio. Que... Los... Responsables. Adultos. Profesionales. Porque son estudiantes de matriz. Y... Dicen. Ay... Yo no sabía que eso no se podía hacer. Ay... Yo no sabía que podía. No me podía traer ese código. Y cambiarlo así. 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 Cremío. Este... Este... Es muy fácil. Muy simple. El tema de... Rehusar. Materiales de los demás. Para saber que... Insistimos. Todo lo que está ahí es libre. Para que lo usen. Y para que lo rehusen. Y para que construyan sobre él. Y para que lo vendan si lo quieren vender. Los usuarios de la universidad. Eh... Salvo. Hacerse pasar por el doctor completo. Y en algunos casos. La... La mejora no es tal. O sea. Es... Verdaderamente incómodo. Tener que corregir el problema. Un trabajo de esa manera. Sea... El trabajo escrito. O sea... Desarrollo. Porque... En términos legales es un crimen. No solamente en Venezuela. En cualquier lugar. Y... Eso significaría que automáticamente. Tenemos que sacarlo de la universidad. No solamente sacarlo del curso. Sacarlo del estado. Sacarlo de la universidad. E impedir de volver a entrar. Eso es lo que dice la ley. Un poco de ley. Y reglamentos transados. Pero claro. Yo no sabía que eso no se podía hacer. Que hace uno con la inocencia. Tiene que resolver también la actividad. O sea bueno. Ahí hay cosas que... A menos que yo tenga claro. Cómo se va... A definir eso. Actualmente. Porque si se presenta el caso. Este... Preferiría no meterlo en el celular de cabeza. Pero bueno. Eso está claro. Para resumir. Son tres evaluaciones. Dos son presenciales. Dos exámenes acá. Uno va a ser en diciembre. Está pautado para el 10 de diciembre. Y el otro está pautado acá. Para el 18 de febrero. Pero depende de... El que uno tenga el calendario efectivo de la una para el año que viene. Entonces no sé qué está pasando en los primeros meses del año. 2015 en la universidad. Todavía. Lo vamos a tener dentro de poco. Siempre se sale antes del fin de año. Así que... No hay demasiado incertidumbre cerca de esta fecha. Este... Y allí se entregaría lo que haya... Otra cosa que haya que entregar. En el mismo día. Hacemos una sesión de trabajo. Y si hay que mostrar. Estas cosas se muestran. O sea, ahí está el plan. Eh... Del plan... No se ve... Bueno, mostré... No... No ve ningún detalle ahí. Verá... Este... Este... Este la... La escalera. Y aquí sigue la escalera. Y están parciales. Estas son las fechas pautadas. 18 de febrero. 10 de diciembre. Y se supone que nuestro receso comienza el 15 de diciembre. Y termina el 6 de enero. El receso de la universidad. Por navidad. Y... Este... Bueno. Ya está. Ninguno que está aquí de este lado. Yo voy a subir, por supuesto, este... Esta imagen. En el blog. Para que la tengan en las manos siempre. Cuando dé el examen. Este... Y me voy a encargar de recordarles que... Dentro de dos semanas. Y dentro de unas semanas. Quizás. Alguna pregunta sobre esto. Todo esto. Me falta. El blog. ¿Verdad? Podríamos salir. Esta cosa después que entra. No me deja salir. Este... Este... Porque agarra el password. Eh... Cualquier referencia a ese sitio. Va a ser... Exactamente. No quiere emplear el caché. Toda la otra cosa. Y está. No me voy a salir de la ULA. Porque pensó que esa es mi página. Ese no es el blog. No me voy a salir por ahí. O sea. Le voy a decir que se... Queda amarrado esa... Ese URL. Queda amarrado a... Al centro de... A Redula. No puedo mostrar el blog. Aquí. A menos que limpie. Si. Ahí. Si tengo que limpiar. Si no acuerdo. No voy a... Eh... Ok. Estos son los... Sintización. Está bien avanzada. Está bien avanzada. Para esta factura de limpiar eso. A menos que... Si. No acuerdo donde la reforzó. Siempre. Es en preferencia. Pero producciones avanzadas. Deja como es parte. Como es parte. Como es parte. Como es parte por defecto allí. Ahí abajo. Ahí abajo. De la parecería. Clear. Browsing. Ahí. Bueno. No sé si... Vamos a ver porque... No, no, no. Ahora se va. Muchas gracias. Algunas veces... Bueno. Si una pregunta que uno se hace... es si valdría la pena mostrarles el código o no, en qué momento se muestra el código de lo que vamos a hacer. Voy a correr el viejo este semestre de mostrárselo una vez. Esta es la nueva versión del software base que utilizamos en el curso para programar agentes, que la liberamos hace poco, la versión 2, y tiene esta lista de programas en prólogo. Yo quiero mostrarles uno de ellos en particular. Este es el logro, pueden ver todo. Pueden ver todas las notas, pueden dejar en comentarios si quieren también poner las referencias donde está el software realmente y lo pueden descargar. Así que no se ajusten por donde lo que está en pantalla en este momento es una pieza de código, código fuente. ¿Qué es un agente? Comenzar a entrar en materia. ¿Qué caracteriza a uno de nosotros, a una persona que nos convierte en seres particulares? Podría haber dicho cosas particulares. La autonomía. Perdón, la autonomía. La autonomía. El comportamiento. Tenemos un comportamiento. El comportamiento. Ese es un comportamiento. ¿Qué nos hace diferente de los otros seres animados? Por ejemplo, los animales. ¿Cómo que nos están? De otras cosas. ¿En cuál? ¿Ey pensamos? ¿En cuál? ¿No? ¿Cómo el programa de generación? ¿Pero si todos acá tienen alguna conexión o comunicación? ¿Has hecho computación antes? ¿Quiénes solamente vienen para simulación? Simulación, simulación. ¿Y luego tengo simulación? Hay dos personas más a distancia de computación. Así que podríamos haber venido a la computación. Lo que uno hace en el ejercicio de modelado comúnmente es decir, bueno, a ese objeto lo voy a caracterizar por el matrimonio. Voy a decir qué tiene. Dice, por ejemplo, qué tiene por dentro, por eso está ubicado. Describe la condición, probablemente una estructura de datos para almacenarlo. Lo que hace realidad es que estoy escribiendo una, por ejemplo, mirando una planta industrial. Pero a mí me interesa saber cuáles son las proporciones químicas y físicas dentro de la planta. Ahí tengo una serie de variables que caracterizan el fenómeno. Y unas relaciones entre esas variables. Un modelo que conecta qué pasa a esta variable cuando está otra cambia para el independiente e independiente. Eso es natural para ustedes. Si no es, va a ser dentro del poco. Para ver, ¿no? Es otro esfuerzo también de eso mismo. Cuando miramos hacia un agente, hacia lo que conocemos de inteligencia artificial como un agente, hacemos algo parecido. El ejercicio de caracterizar cuáles son sus atributos. Con la peculiaridad de que sabemos que uno de los atributos que va a ser la diferencia es lo que sea que va a ser inteligente. Cosa que uno espera de la planta industrial, normalmente. Y eso que tiene que ver con lo que, por ejemplo, la planta decida cambiar de conducta dependiendo de alguna circunstancia externa. Pero lo decide por su cuenta. Y debe de la autonomía. Ese proceso de decisión, por supuesto, supone que está pensando. Y entonces comenzamos a hablar de la máquina que piensa. Y ese concepto, la máquina que piensa, tiene una cantidad de problemas filosóficos, por supuesto, pero nadie le importa. Esa posibilidad de capturar la conducta humana inteligente dentro del computador, es una de las cosas que programamos de la cosa. Es el proyecto de la inteligencia artificial que ha sido puesto al servicio de la computación, por otras razones. Por ejemplo, los videojuegos. Y que también quiere ser puesto al servicio de la simulación. Con la intención final de tener un modelo de simulación que dé cuenta no solamente de una dinámica industrial, natural, física, química, lo que sea. Sino humana también. Que los humanos estén dentro del modelo. Entonces, la pregunta que me hemos estado haciendo durante todos estos años, en el programa de simulación, a propósito de este curso, de estos cursos, porque son una cantidad de cursos sobre agentes, es que es un agente. En este curso vamos a dar una respuesta de ese tipo. Y es una respuesta lingüística. Es decir, lo que van a hacer en este curso ustedes es aprender un lenguaje de modelado de agentes. Con el cual después, modelos computacionales. Es decir, modelos que luego el computador entiende y procesa para generar una conducta que uno podría, que puede en todo caso verificar. Esa es la verificación de lo que yo quería que hiciera. Pero además podría validar. Es decir, ah, usarlo y lo comparo con la conducta de un humano después. Y la comparación de validación es algo que tiene muchos amores, por supuesto. Eso es lo que vamos a aprender. Y lo que está en pantalla es un primer modelo agente. Para darles una idea de que forma tienen esos modelos. Es el código que tiene el computador. Es este tramo del código, el agente completo. Este no tiene mayor conducta que la de observar algo y actuar en consecuencias. No he dicho qué significa ninguna de las dos cosas. El sentido funcional que tienen está fuera de la gente. Solo sabemos que la gente se entera de que pasa algo ahí fuera y responde a eso. Después de haber hecho algún trabajo interno. Y cómo declaro yo qué es lo que él va a percibir en el ambiente. Le llamamos observables a eso. Y cómo declaro qué es lo que él va a poder hacer en el ambiente. Le llamamos ejecutables, si queremos inglés, a eso. Y se definen correctamente. Ahí está, esto es un... Le llamamos predicado en lógica con un argumento. Y esto es un predicado en lógica con un argumento. Y los argumentos son muy variables. Parecidas a las que ustedes han visto en otros lenguajes de computación. No son iguales. Pero son variables. Y además de eso, uno tiene dentro de un código de una gente siempre la posibilidad de dividir en el tipo de matriz, que es Pro. O sea, esta es la función, que es un poco más crítica, parece un símbolo para mí, en Pro. Ahí tienen una cosa, si quieren hoy mismo probar que es un agente, y hoy mismo probar, y hoy mismo hacer todo lo que ustedes quieran hacer. Y ver hasta dónde llegan, y qué no entendí, y qué pasa aquí. Todo el software está en línea, y las instrucciones, como pueden ver en la bitácora, están allí mismo. Estos son estos dos, están liberadas, están otras cosas, creo que... Ha habido algo más por ahí, pero bueno. Estos son los dos. Ah, aquí está, este otro también es útil. Segunda parte del manual. De cómo usarlo. O pueden esperar que yo les muestre cómo funciona. Solamente que este semestre también tenía preparado a montárselo desde el primer día. Entonces, en el plan del curso, de este curso, está basado por este ejercicio de... Que no es completo. De aprender un lenguaje de programación que nos permita modelar agentes. Entonces, ese es el objetivo. Por eso, el primer curso de... De lógica. Eso es lo que se hace normalmente en los cursos de lógica. Bueno, no sé, ¿ustedes han tomado un curso de lógica antes? Nunca. En ninguna otra materia de carrera. Ni directamente. Por ejemplo, en el posgrado, en el pregrado de sistemas en esta universidad, en esta facultad. Hay un curso de matemática y ahí hay lógica. En este caso, como yo soy el profesor Tamereya, les puedo decir que han visto algo de esto. Ellos ven algo de eso. No exactamente lo mismo, pero lo que se suele plantear en un curso de estándar de lógica, que los hay. Y lo pueden conseguir, hay mucha información en línea al respecto. Es que la intención del curso es aprender a razonar correctamente. Es decir, lógica es una especie de herramienta para resolver, para pensar correctamente. Y lo que uno viene a hacer un curso de lógica es aprender eso. Y una de las cosas que habría que esperar es que hayan una serie de problemas de esos difíciles de lógica. Y el profesor les enseñe técnicas para resolver esos problemas fácilmente. Y ustedes salgan con el crédito de que sabe pensar razonablemente y entonces le aumenten el sueldo. Ese es el camino normal del asunto. Si funciona así, adelante. Efectivamente hay que, por ejemplo, esas evaluaciones que están pautadas son, siempre se los digo, pruebas de competencia. En las que tienen que demostrar no solamente que son capaces de razonar con lógica, sino que son capaces de razonar con lógica en ese tiempo. Porque si a uno le da más tiempo y lo dejan, por ejemplo, vaya para su casa y revise la fuente, uno eventualmente llega a la solución del problema o le pregunta a alguien que no sabe, claro. Y lo que a uno le piden no tienes que mostrarlo tú, por tu cuenta, en una cantidad de tiempo bien definido. O sea, no es que yo inventé las evaluaciones, pero en cualquier caso, todo lo que se evalúe va a estar predigrido en clase. En la metáfora, en el material que está ahí. Parte de contrarrestar la angustia de esa evaluación de competencia es decirle, bueno, usted va a poder estudiar antes de eso. Es más, me voy a asegurar de que leas lo que tienes que leer para que puedas ir al examen. No son evaluaciones de los manuales, evaluaciones, bueno, hay unas cuantas ya sueltas y uno suele reciclar los problemas en alguna medida, pero yo tengo que sorprendernos. Si tienen que enfrentarse ese día a un problema que no hayan visto. Aunque hayan visto algo parecido, por supuesto, porque si no, entonces no hay ningún desafío en la lógica. Una de las cosas que hace razonar es que yo puedo memorizar la estrategia y eso no es lógica, es memoria. No están mostrando que puedan razonar, sino que tienen buena memoria. Lo cual le da una ventaja a los que tienen buena memoria. Que no hace falta como no tienen tan buenas memorias externas como el computador. O sea, bueno, eso es solamente el contexto de algo que quería mencionar. Yo tenía varias cosas que proponer. La lógica computacional del pensamiento humano es cómo ser artificialmente inteligente. La traducción del libro del profesor. Y por supuesto, ahí van a conseguir el capítulo resumen que yo quisiera cuando menos comenzara a leer hoy. Y, este, primer capítulo y aquí están los resúmenes de cada capítulo de esa versión original. Este, vale la pena leerlo con cuidado para no ver qué se va a conseguir adentro en cada caso. Este es el primer fragmento de cada capítulo. Aunque este, por ejemplo, después se convirtió en varios otros. Vamos a ver el resumen. Porque de ahí sé que está en otro país. Está aquí al lado, dentro de la ola. Es probable que esté yendo a otro país a la francia. Bueno, estas son las láminas que van a conseguir en línea. Yo le quería leer en línea para que ustedes vean la misma experiencia, pero no me gusta cómo está saliendo. Le denla aquí. Mucho mejor. Hagamos esta lectura completa. Los beneficios prácticos de la lógica computacional no tienen que estar limitados a las matemáticas y a la computación. Como muestra este libro, cualquier persona puede beneficiarse de su vida diaria en los últimos avances de la inteligencia artificial. Este libro se construye sobre desarrollos similares en varios campos. Desde la filosofía, la psicología y hasta las leyes. El libro presta atención especial a la integración de la lógica con la teoría de decisiones y el uso de la lógica para mejorar la claridad y la coherencia de la comunicación en lenguajes naturales como el inglés y el español. Ese es el primer párrafo de la presentación del libro del profesor. Una cosa que van a conseguir en su libro, con toda seguridad y ojalá también en el mío, es que cada párrafo está cargadísimo. Y cada palabra, cada frase tiene una referencia intencional a algo. Cuando él dice inteligencia artificial, matemática y computación, está combinando las tres áreas bases sobre la que gira el curso, por ejemplo. Cuando dice filosofía, psicología y leyes, es porque en el libro hay ejemplos particulares de alguna cosa que tienen que ver con lógica. Y teoría de decisiones, y esta suerte de recomendaciones para comunicarse efectivamente, son dos temas tratados en dos de los capítulos del libro y los vamos a gastar sobre el tema. Sobre todo eso de teoría de decisiones tiene que ver con teoría de juego eventualmente y como en las situaciones de juego de estrategia, lo vamos a ver con un poquito más de amplitud, porque ahí tenemos, como les decía hace un rato, la intención de convertir a nuestra plataforma de simulación en una plataforma de simulación de juegos. Entonces, esto es típico, uno lee, se lo digo porque en un día uno puede leer todo el libro, todos los libros. Ustedes se sientan, no, 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 va a pasar, no llegan el examen, los niños tienen puestos para bajar, estamos ocupados, tengo trabajo y el EF no me dio permiso y acá se puso fastidioso el último día. Entonces, ¿qué más? Se ocupé todo y se quede el último día antes del examen. Ese día fue el libro completo. De nuevo, lo hay completo. Si le alcanza, es decir, esto no es demasiado grande el texto, no traje el libro pequeñito. Y además no lo vemos todos, solamente parte de él. Quien lo entiende es otra cosa. Porque cada fragmento está cargado. Y hay cosas a las que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿qué es claridad y qué es coherencia? Al hablar, al comunicarnos. ¿Qué significa que seamos claros? ¿He sido claro hasta ahora en mi presentación? O hay preguntas que usted no entiende. O las dos cosas. Usted ha sido claro, pero hay unas cosas que usted no entiende. Eso no es contradictorio. Interesante, ¿no? Bueno, no es contradictorio. Uno puede haber entendido lo que se dijo y sin embargo tener dudas. Habló con claridad, pero dejó algunas cosas indefinidas. Pero lo que dijo está claro. Habrá que indagar si lo que dijo apunta a cosas que contradicen lo que dijo. Puede haber contradicciones todavía, pero por ahora se entendió. Pero fue a tener otra cosa. Eso es posible. Bueno, esa posibilidad está caracterizada en términos lógicos que nosotros vamos a pasar por ahí. Hay un ejercicio que hacemos siempre al principio del semestre. Y quisiera dejárselos hoy de una vez. Que es hallarle sentido a los mensajes públicos, a los avisos con los que nos topamos constantemente. Quiere salir de allá afuera y ver qué quiere decir esta frase, este, ese viso que está ahí, ¿no? Se le agradece a los usuarios de este salón de A.P.S.A.L.I.P.E. y M.A.P.S.A.L.I.P.E. ¿Qué significa esta clase de comunicación? Y esta clase de comunicación de nosotros somos sumamente torpes entre nosotros. Uno va a otros países, no tan lejos, y consigue que hay unos ejercicios de comunicación mucho más pensados para causar un efecto, y sobre todo para ser claros, y coherentes con algo. Esa clase de discusión tiene que ver con lógica. Y el profesor es particularmente crítico por el asunto comunicacional. Él es un profesor de lógica muy reproducido en el área, ya está retirado, está dedicado a jugar con sus bandidos en su casa, al sur de Inglaterra. Es un buen amigo, además, no es que no lo conozcan. Pero tiene, si le dicen su sitio web, van a ver la historia de su vida. Él es norteamericano de origen, pero se emigró a Estados Unidos por razones políticas, por razones de la guerra de Vietnam en particular. Y ahora es británico. Él es un profesor británico y vive allá, en Inglaterra. Y nos cuenta que su gran trauma en su estudio de pregrado fue el curso de inglés. Que lo reprobó. Un tipo que es buenísimo en matemática. Normalmente preclara, además. De ahí salió la lógica y la lógica computacional. Y la profesión lógica. Y entonces regresó y la cursó porque quería salir muy bien. Y tuve la oportunidad de cursarla con un profesor de lingüista que se dedica, que se dedicó y está retirado, en la Universidad de Michigan, a estudiar el tema de cómo se escribe con claridad. Y tiene unos libros, tiene varios libros escritos sobre cuáles son las pautas para escribir con claridad. Algunos de esos las hemos usado en el curso. Lo van a volver a ver, parece por ahí. Es un libro para cómo escribir con claridad en inglés. Pero algunas de esas reglas, se traducen en español, se pueden usar en español directamente. Lo cual sugiere que son genéricas. Son lógicas. No dependen del lenguaje particular. O quizás no de esos dos lenguajes, sino del lenguaje lógico. Entonces, por ahí vamos a pasar. Este libro es la lectura esencial para profesores y investigadores que quieran ponerse al día con su último desarrollo en lógica computacional. Pero también puede ser muy útil en cualquier curso de preparado que enseñe el pensamiento práctico. Resolución de problemas o estrategias de comunicación. Su presentación informada convierte en un texto accesible para lectores con cualquier nivel de preparación previa. Y aquí viene otro ejercicio interesante del texto. Es un texto de lógica que prácticamente no tiene fórmulas. Prácticamente no hay una fórmula. Digo prácticamente porque no pudimos escapar a las reglas. Las variables, por ejemplo. No podemos escapar. Hay que usarlas en algún punto. Pero hubo un intento sistemático, además, sufrido. Yo no vi sufrir. Yo no vi sufrir. Para no usar la simbología críptica que se enseña en nuestros cursos de lógica. Que uno siempre le enseña en lógica y tiene que aprender a ser un simbolito ahí, una persona, unos techitos, unas cosas raras que se van a juntar para que uno pierda el miedo. Pero vamos a enseñar lógica sin eso. Vamos a enseñar lógica en lenguaje natural, en español o en inglés. Y que allí se hagan el ejercicio. Para que le sirva a cualquiera, aunque no sea, no sepa nada de matemático. Ni quiera saberlo. Entonces, el texto que ustedes van a leer, que tenemos traducido al español, prácticamente no tiene fórmulas. Entonces, después de mucho pensarlo e intentarlo, lo intentamos aplicar. Y pasó algo interesante. Y eso lo aprendí bien aquí, porque vino de Venezuela toda la primera vez en este curso. Siguiendo su material. Hicimos algunos esfuerzos de traducción simultáneos. Con un grupo de ustedes, de la Fundación, de la Fundación, varios tesistas. Y estaban algunos profesores, el profesor Carlos Domingo, que es uno de los fundadores del Centro de Simulación, estaba también en este curso. Estuvo muy interesante, para probar el concepto. Y desde ahí adelante seguimos aplicándolo, probando la idea de qué significaba aprender lógicas y aprender fórmulas. Y efectivamente, ustedes llegan más lejos, sus compañeros anteriores. El concepto como que queda más claro. Lo entendí. Voila. Pero, cuando lo voy a aplicar, sobre todo los que terminan haciendo algo sobre el computador, me faltan herramientas. ¿Y cómo era que se codificaba esto? ¿O cómo es que... ¿Qué es eso de un agente reactivo? Esa clase de cosas. ¿Cómo lo convierte en algo que no pueda meter en un informe? Lo explicamos sistemáticamente, por ejemplo. Y entonces, terminó concediendo que teníamos que ponerle la parte que todos los libros de lógica tienen, la parte formal, la sintaxis. Y ahí está, van a ver en el texto, sobre todo, no tenemos un motivo, todas las lecciones de lógica, de programación lógica con la formalidad matemática del centro. También, de una forma muy clara, porque hay un alumno de los maestros telarios. Pero, como separado, ¿no? Pueden leer el libro, y si no quiere aprender más matemática suficiente, pero si quiere aterrizar el concepto, está también aquí. Esa lección la aprendió aquí. Aquí digo, en este salón. No lo preguntamos, el salón no estaba en la esquina, pero aquí también no hubo alguna clase. Así que no se creen que estamos enfrentados en el mundo, que esto es un evento nuestro local, que tiene negocios locales, pero que también tiene un alcance global. Y ese era su sueño. Su sueño ha sido tener un curso de pregado de pensamiento práctico. Que es como tener un curso de pregado en lógica, pero para uso cotidiano, para uso de todos los días. Sin embargo, se volviendo al texto, incluye también capítulos opcionales, pero más formales, para quienes tienen un propósito técnico en mente. Este... La mera posibilidad de la inteligencia artificial, de esas máquinas que puedan poderse actuar con tanta inteligencia, como los humanos, puede dar reacciones que motivan muy fuertes. Este... La verdad... ¿Nos preocupa que las máquinas sean tan inteligentes como nosotros? ¿O no? ¿O no será eso lo que queremos? ¿Qué creen ustedes que...? ¿Ustedes tienen alguna emoción fuerte por ahí cerca? ¿A quién le puede interesar? ¿A quién no...? Las emociones fuertes son las que no encuentran, siempre. Eso de... Estoy en una gran emoción, pero estoy completamente cool, no se ve fácilmente a menos que sea un practicante bouddhista de 30 años. Practicando bouddhismo de 30 años de edad. Mientras los entusiastas se animan con la idea de que un día las máquinas sean más inteligentes que las personas, muchos críticos ven tan perfecto con horror. Hace poco... Hawkins, Stephen Hawkins, físico, brillante, que está encadenado a su silla de ruedas, hacía una reflexión al respecto. Búsquenlo. Está por ahí, afuera. ¿Hacia dónde va la computación inteligente? Viniendo de él, es muy interesante tenerlo como perspectiva. Él depende de una máquina para poderse comunicar. Y vaya que tiene cosas que decir. Y que las ha dicho a las personas. Y además depende cada vez más. Tiene una enfermedad generativa que está destruyendo su cuerpo. Y que lo ha llevado al punto de que apenas puede moverse con un dedo. Y con eso, el resto del trabajo lo hace la máquina. Y que vamos, si no se esfuerza por ella, no sabríamos lo que está pensando. Él es el papá de los jugadores negros. Que después los mató. Es un... Es un genio. Este... Y él es uno de los críticos. No exactamente con horror, pero nos está haciendo reflexionar. Cuidado. Cuidado con qué. La máquina que lo he visto aquí. ¿Cómo se llama? Yotrobot. ¿Cuál? Yotrobot. Dos mil uno. Hoy no lo hace primero. Ustedes habían nacido. Este... Hay una cuarta idea. Sobre todo Isabel. Asimov lo vio hace rato. El autor de la novela que le doy en esa película. Es otro de los géneros de la ciencia ficción. El autor de la novela que vio venir el hecho de que... De que los robots van a ser... Tante gente como nosotros. Y está el autor de la novela Bicentenario. Que... El autor hizo en el cine... Que se nos acaba de ir. William. 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 Que es muy interesante porque ahí se plantean las tres reglas de la robótica. Que son las tres reglas pensadas para impedir que los robots le hagan daño a los humanos. Admitiendo que van a ser mejores que los humanos. Es la cosa que... Que hacen la diferencia. Cualquier cosa. Resolviendo problemas. Van a ser mejores. ¿Cómo se sienten ustedes? Por ejemplo, ustedes van a tener... En simulación. Que hacer el ejercicio de decir... Este modelo da cuenta del comportamiento de las personas. Y entonces, del otro lado van a tener a un... Un... Sociólogo. Por ejemplo. Que dicen... Ah... ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Eso no es posible. No vas a reducir la mía a eso. Ese va a ser el más emotivo. Un sociólogo. Pero va a venir el economista. Que dicen... Es más difícil. Este... Sí, pero no. Sí, sí. Ahí podría estar... Esas son las variables apropiadas. Pero... Hay niveles de insangible. Y que... Este... El modelo no... No predice correctamente. Ningún modelo de la economía predice correctamente. O sea, no está diciendo nada nuevo. Ni lo está diciendo sobre tu modelo. Lo está diciendo para bloquearte el trabajo. Probablemente. Ah... ¿Cómo le respondo? ¿Cómo se yo no lo diga? Ahí está la cuenta. Esa cosa está... Tienes un... Por ejemplo. Una simulación de una ciudad. Y tienes... Los conductores. Fluyendo por un... Un espacio geográfico. Y este... Hay... Una cola que se crea allí. Porque los conductores quieren pasar por aquí. Y otros quieren pasar por allá. Y... La única manera de usted hacer eso es que les cambie el cerebro a las personas. Por ahí no pasa. Por ejemplo. Y entonces todo el mundo va a decir... Ah... ¿Estoy como tan seguro que eso es así? Sí. Lo que no tienen nomás es la máquina. No han puesto a las personas hacer eso. ¿Cuál va a ser el argumento del contra? Bueno. Yo voy a verificar... Que lo que está pasando allá es lo que yo tengo descrito en un... Esquema formal. Las personas observan esto. Y hacen esto. Ese es mi esquema formal de una persona. ¿Necesito algo más? No. ¿Cómo caracterizamos a la gente? No. Este... Como... También depende mucho del entorno con las decisiones. Claro. Pero tú puedes tener... No una sola calle. Puedes tener varias cosas. Puedes tener una combinación de condiciones. Cada vez que... Que... Lleguen a la vuelta de Lola. Es realmente... La... La doma de... 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 Las aguas. Y veas una cola de... 200 metros... Tú... Antes de llegar a la coma... Echa para atrás... Y sales por el otro lado. A menos que tú no tengas más remedio. Porque tú vienes para el taballo, para el valle... Y tienes que pasar por la cola. Entonces... Mejor metes en la cola y... Peléese con los conductores. Que puedes atravesar. Este... Eso se puede programar. Puedo programar una simulación de eso. Que... Que... Que muestre la conducta más o menos. ¿Qué necesito? Bueno. El conductor va a hacer esto. ¿Y qué más? Ah bueno. Que hay cierta dinámica. Este... Los vehículos... Mantienen... Cierta distancia entre ellos, por ejemplo. Y está el juego este de cambiarse de canal. ¿Cuándo te cambian de canal? Entonces... Tienes unos tipos que son más merecidos. Que se confundan. Además tienen más puntería. Que tienen mejor vista. Entonces... Se saben meter en los tres. Porque como es inmenso. Y tienes otros muy cautelosos. Que porque no tienen buena vista. Por alguna razón. Este... No se mueve. Y entonces... Han pasado absolutamente por ahí con algún carro. En la... Salida de Mérida. Frente donde está el... Tránsito. Hay una... Cosa así. Ahí caben dos carros. Normalmente. Es un enorme camión. Caben dos carros. Si los conductores saben manejar. O si tienen esta flexibilidad. O si saben ver. Y son hábiles. Si no son hábiles. No caben dos carros. Entonces... ¿Qué depende? Que tú puedas pasar de uno en dos. De que tengan solamente conductores hábiles ahora. No. Porque si no... Se atraviese y llenan los canales. Eso es lo que tendrían a pasar. Claro. Esa conducta se puede modelar. Claro. Dice claro. Claro. Que eres computista. Dile eso al sociólogo. Dile eso al economista. Y dile eso al fiscal de tránsito que está parado en la esquina. Por ejemplo. Con un modelo de simulación de datos. Por ejemplo. Bueno. De eso se trata. Nosotros... Ah. Yo... Como yo sé que eso se puede hacer. Yo estoy a favor. Este... En parte debido a esta concurrencia. A que esta concurrencia trae tanta atención. Uno de los más importantes de la inteligencia artificial. Ha pasado sin ser notado. El hecho de que muchos de sus avances. Pueden también ser usados por la persona. Para mejorar su propia inteligencia humana. Clave de atención a esos avances. En la lógica computacional. Lo que a él le preocupa. Es que... Pensando en el robot. Pensando en la máquina que resuelve el problema. Hemos olvidado que algunas de estas lecciones. No sirven de nosotros mismos. Por ejemplo. La de comunicarse con claridad. Es una de esas. La lógica computacional. Se construye sobre la lógica tradicional. No son lo mismo. O sea. Este es un curso. De una lógica en particular. Diferente. Que hace referencia a la tradicional. Por supuesto. Y tributa. Merecido respeto. Pero en algunos puntos. La va a respetar completamente. Por ejemplo. Esa discusión. Que nos caracterizamos. Por. Eh. Una especie de conexión. Entre entradas y salidas. Eh. No existe en la lógica tradicional. No. No fue pensado. Para la histórica. Él no nos veía así. Ni por ninguno de los otros. Miles de lógicos. Que han trabajado. En el tema. En los últimos 25 siglos. Hay mucho tiempo. Ha pasado. Por qué vamos allá de esto. En la que vamos a ver el curso. Estamos bien inspirados. Por los desarrollos en psicología. Ni. En una psicología. Que además. Siendo rechazada. Por el propio. Mundo psicológico. El conductismo. Entonces. Si le están rechazando a los psicólogos. Si es tan nueva. El patologista tecnológico. ¿Por qué estamos diciendo nosotros? Ah. Porque todos ustedes. Son fans de ella. Todos los programadores. Orientados a objetos. Son conductistas. Un modelo orientado a objetos. Básicamente. Un modelo conductista del mundo. Un modelo. Llegan mensajes. Le ponen mensajes. Entonces. Todos ustedes. Son conductistas de saberlo. Bueno. Eso lo vamos a tocar en el curso. Este. Que fue desarrollado. Únicamente. Para ayudar a la gente. A pensar con mayor efectividad. La lógica tradicional. Ese es el propósito. De papá de historia. La lógica imputacional. Que emplea la técnica. Es la lógica simbólica. Que se usaba. Para construir los fundamentos. De la matemática. Y la imputación. Sin embargo. Comparada con la lógica tradicional. La lógica imputacional. La lógica imputacional. Es mucho más poderosa. Y comparada con la lógica simbólica. Es mucho más simple. Y más práctica. Aquí. Lógica simbólica. Se está refiriendo. A la lógica. Desde los últimos 200 años. Construida sobre la tradicional. La tradicional. Es la aristotélica. Ese. Más o menos. Lo que voy a solucionar los términos. Y es importante aclararlo. Después veremos por qué. Esa lógica simbólica. Es la lógica de los símbolos especiales. Que. Ha hecho una gran diferencia. En el mundo moderno. Este. Pero que. Como él dice. La estamos superando. Aun cuando las aplicaciones de la lógica imputacional. Inteligencia artificial. Requieren el uso de la notación matemática. Sus aplicaciones humanas. No. A proporción de sus circunstancias. Ha escrito la parte principal de este libro. Que. Originalmente era todo el libro. Informalmente. Para que llegue a una audiencia. Tan amplia. Como sea posible. Por eso. Este curso se ofrece. En. Todos los grados. Pueda ofrecerlo. Por lo pronto. En estos dos. Formalmente. Pero. Está la orden. Este. Y cuando yo me vaya. Va a quedar la orden de ese libro. Que le decía. Que estoy ahí montado. Y que él mismo se diste. Repito eso último. Que él mismo se diste. Que él mismo. Ya le va a gustar. Que él es. Pues. Que el pensamiento humano. Es también. El objeto de estudio. De muchos otros campos. He tomado. El estado de estudios. Relacionados con. Psicología cognitiva. Lingüística. Filosofía. Derecho. Ciencias gerenciales. Y composiciones de estos. En inglés. De esa mezcla. Está allí. Por eso. Es importante. Ver el libro. Y por eso. Lo estoy asegurando. Que lo veamos en clase. Porque toda esa mezcla. Está allí. Una mezcla con perspectiva. De hecho. La variante. La lógica computacional. Que se presenta. En este libro. Se construye. No solo. Sobre los desarrollos lógicos. De la inteligencia artificial. Sino también. Sobre muchos otros paradigmas. Y alternativos. Para la preparación del conocimiento. Y resolución de problemas. Que es. La. Encomienda. Particular. Que ha tenido la lógica. En computación. Desde. El siglo. Que tiene. Estar. En vigencia. Como área de conocimiento. La computación. Ha sido. La presentación del conocimiento. Y entonces. Se usa para eso. Que. Perdón. El tiempo moderno. Significa. Modelado. Un modelo. Básicamente. Una representación del conocimiento. Por eso. No sabía. Y para. Resolución de problemas. Que bueno. Creíamos. Que era el robot. Que era la casa. Sin preguntar. ¿Dónde está la. En particular. Incorpora. Recomendaciones procedimentales. De conocimiento. Tal como se usa. En la experiencia artificial. Y la computación. Sistemas de producción. Como la experiencia artificial. Y la ciencia cognitiva. Y la análisis de decisiones. De las ciencias gerenciales. La tecnología cognitiva. Y la filosofía. Está haciendo. Conociones. Con cada una de las. Áreas de origen. Y eso está en el libro. Bueno. Perdón. Esto está por acá. Perdón. Debido a que la lógica profesional. Tiene tantas aplicaciones. Y tantas relaciones. Con otros campos. El uso de datos. Para este libro. Sería como texto. De comportamiento. En un curso de pregrado. Un pensamiento práctico. Dice. Tal curso de pregrado. Combinaría. Las virtudes tradicionales. En una educación. Liberal. En las artes. Con las. Habilidades. De argumentación. De la filosofía. El rigor. Del método científico. Y los beneficios modernos. De la tecnología. De la información. Le proveería. Al o al estudiante. Con el pensamiento. Transferible. Y las habilidades. De comunicación. Necesales. No solamente. Para estudios. Más especializados. Pero también. Para resolver. Problemas. Que no coinciden. Claramente. Con las áreas. Es una. Pauta. Para diseñar. Un curso de pregrado. Es su sueño. Este. Ya no lo va a poder. realizar el mismo. Según. Nos está dejando. De tarea. Nosotros. Y en este caso. Yo se lo tengo que pasar. A ustedes. No porque. Yo lo quiera hacer. Este. Al contrario. Seguimos pensando. Por ejemplo. El que. Deportaba. Simulación. Es. Un ejercicio. De este tipo. Al combinar. Varias. Disciplines. Nosotros. Estamos invitando. A cualquier. Persona. Que quiera. Estudiar. Modelado. Disimulación. Sin importar. De que área. De conocimiento. Viene. Este. Ni siquiera. Tiene que ser ingeniero. Para ingresar. Hacer parte. De. Y. El hecho. De que. El curso. De lógica. Sea uno. De los cursos. Iniciales. Y obligatorios. Tiene. Esta intención. De proveer. La conexión. De todas las cosas. Probablemente. Que dan cosas por suerte. Si no. 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 Hasta donde sea. No existe. Hoy en día. Ha aparecido. Tal curso. Y hasta donde puedo ver. Es poco probable que existe. En el futuro cercano. Y ahí vienen las razones. La lógica. Como la disciplina académica. Tal como existe hoy. Está fragmentada. Y expresa. Entre la matemática. La filosofía. Y la computación. Peor aún. Las aplicaciones prácticas. De lógica. Informal. Están mayormente. Sepultadas. Entre disciplinas. Académicas. Como el derecho. La ciencia. Y la composición. Lingüística. Ninguna de esas disciplinas. Podría. Como va. Por si sobra. Tal curso. Y pocas de ellas. Si bien. Con la verdad. O una expansión. En la lógica. En su propio campo. Aquí hay un problema. De causura. De causura. Quiero decir. De cerrarse. A. En una disciplina. Consolidándose. Durante unos mil años. En la academia. Y que ha determinado. Por crear. Universidades cerradas. Claustros. Claustros. No es una. Palabra casual. Significa. Cerrado. Aquí adentro. Nosotros. Tenemos el conocimiento. Y. Lo tenemos organizado. Por áreas. Y yo no lo meto en el área. De vecino. A menos que él me lo permita. Entonces. La interdisciplinaridad. Nos. Cuesta. Muchísima. Porque yo. Lo digo de alguna manera. Y como. En el último siglo. Había una rebelión. Contra la razón. Contra el positivismo. Que. Por buenas razones. Además. La respuesta. Ha sido. La respuesta. Psicológica. Todos tenemos. De hecho. Una opinión. Todos tenemos. Una razón. Mil razones. Entonces. Diablo. Con lo que tu piensas. En lógica. En. Ciencia credencial. Yo soy. Computista. Y la veo. Esta previa. Punto. Entonces. Cómo se resuelve. El conflicto. Ese que trateamos. Hace rato. Cuando. Dije con su modelo de simulación. Y el economista. El sociólogo. Y otras personas. Le dicen acá. Cómo se resuelve. El hombre. Que tiene más poder. Decide que va a terminar. En tu nueva decisión. Lamentablemente. O sea. El asunto. Del pueblo de poder. Se le funciona acá. Lo cual. No hace pensar. En lógica. Para juegos de poder. Una de las cosas. Por las que. Vamos a hablar. De juegos. Los otros. El curso. Pero. Este retrato. Es crucial. Y es una de las razones. Por la que nosotros. Nos planteamos. Educación abierta. Una forma alternativa. De aprender. Que. Construye. Sobre la computación. Porque. Las computadoras. Ahora nos permiten. Comunicarnos. Libre. De la restricción. Temporal. Y espacial. Es decir. Los compañeros. Van a ver. Este video. En Youtube. Ojalá. Final de la semana. Aunque no estar aquí. Ah. Pero si tienen una duda. Pregúntale. Va a tomar más tiempo. Que ustedes. Si tuvieron una duda. Porque podían preguntarla de una vez. Pero cuál es la duda. Y probablemente. Preguntan algo. Que es interesante para ustedes. Entonces ustedes. Van a querer ver. Que fue lo que yo le dije. Un blog. Un mensaje. Una lista. Por cierto. Tenemos una lista de percurso. Que normalmente. Para la gente de computación. Pero como son todas de simulación. Igual. Son bienvenidos. Necesito que por favor. Cuando termine la clase. Me envíen un mensaje. A mi correo electrónico. Para saber. Quienes son. Su nombre. Su cédula. Y lo podamos agregar. A la lista. De computación. Y la lista. Se llama. Especial. Dom. Lógica. Si. Creo que era así el nombre. Vale. Se van a enterar. Este. Por esa vía. Van a llegar. Los resumenes. También. La mitad. No solamente llegan. Están en línea. Para que entren. Con el navegador. Sino que la van a tener. En su buzón. Y ojalá sea un buzón. Permanente. O dos. Ustedes. Como estudiantes de posgrado. Tienen derecho. O uso de la universidad. O un buzón. O un buzón. B. Este. No sé. Como el trámite. En este momento. Pero. Otros. Los han logrado. Sacar. Casi. Ustedes. Poder sacarlo. Ese libro. O cualquier otro que tenga. También sí. Este. Bien. Seguimos leyendo. Quizás. Un día. Alguna institución educativa. En Guatibara. Espacio. Para dar el curso. Sobre. Cómo pensar. Entre tanto. Este libro. Puede ser usado. Como complemento. Para cosas. Más convencionales. Para quienes. Ya han estado. Su educación formal. El libro. Puede darles. Una visión. En un mundo. Posible. Al escribir. Este libro. He hecho. Grandes esfuerzos. Para evitar. Presentar mal. El tema. Debido a una. Exagerada. Significación. Por tanto. Incluido. En una serie. En los cuales. En los detalles. Técnicos. Que se evitan. En los otros capítulos. Todos esos. Opcionales. Fueron. En una. Introducción. Autocontenida. Y la diferencia. En los soportes. Formales. De la lógica computacional. También. He tenido. Presente. El hecho. De que. Debido a las. Observaciones. Que hago. Hace. Estudios. De la clínica. En este libro. Que uno. De los dolores. De que. Se queje. De la comunicación. Clara. De que uno. Tendría. Que ser ejemplo. De comunicación. De eso. Y a veces. Es muy difícil. y además todos estamos condenados a equivocarnos. En mi defensa, permítanme decir que sin la ayuda de la lógica computacional mi escritura sería mucho peor. Cuando comencé mi estudio en la Universidad de Chicago hace muchos años mi escritura era tan mala que reprobé el examen de inglesos y tuve que tomar un curso de reparación sin créditos. Terminé aquel año con años todos mis cursos pero con una de la escritura de inglesa. Me tomó años de diagnosticar el problema de mi escritura y aprender a mejorar. En el proceso de hacerlo aprendí más acerca de la lógica práctica que lo que aprendí en mis cursos formales de lógica. Me gusta pensar que mi escritura es mucho mejor ahora que durante mi primer año en Chicago. Pero lo más importante es que confío que las lecciones que aprendí serán útiles a algunos lectores de este libro. Y tuve un curso basado en este libro en el Centro Internacional de Lógica Computacional y con una versión previa en la Universidad de Los Andes en Venezuela. Estoy muy agradecido como Tom Blackson, François Bright, Tommy Burton, Keith Clark, Jacinto Dávila, Van Fylen Duhm, Martin Van Eden, Stephen Holm, Woodobler, Luis Pereira, Jojumpo Puntaladaf, nos hemos conocido con Bert, es un amigo. Afarí Basadi, otra profesora de la Universidad de Los Andes en su lugar. John Stenning, Daniel Kowalska Taylor, que es su hija. Stine Eyck Tarloun, Jeff Thompson, Francesca Toni, una compañera también profesora ahora de la Universidad de Los Andes. En su lugar, el término de lo mismo, es un topano. Este cabello es un profesor en Tailandia. Fue mi compañero doctoral. En virtud de que este libro recorre una gran variedad de tópicos, es útil resumir las lecciones, las relaciones de los capítulos en un mismo lugar. Y en lugar de colocar este resumen al final del libro, para que con dos términos hayan sido explicados en detalles, he decidido presentarlo aquí para ajustarme al espíritu del grande libro que dice que mejor trabajar hacia atrás desde el destino que tropezar hacia delante preguntándose hacia dónde va uno. En consecuencia, este resumen puede ser leído tanto antes como en el principal del libro. Esa es una de las ideas que uno prueba en lógica. La combustibilidad, la posibilidad de justaponer antes o después, pareciera ser un atributo de la lógica. Lo dice en algún punto, una manera de probar con texto lógico, es que usted suelte todas las páginas así, agarre cualquiera y lo lea y lo entienda. Eso es muy difícil. Pero se puede lograr en algunos casos, en dos páginas, o sea, de Apple Light, no sé, de alguna manera. Pero también puede ser leído para leer el texto, para tener una mejor orientación acerca de cómo se lo hacen a los diferentes topos. Lo que yo le propongo hacer es leerlo, y si no entendemos, lo podemos leer después. Lo de la puerta. Entonces, el derecho artificial, un agente, cualquier entidad, sea real, resumen. Y vivía en un mundo real o artificial, que pueda observar el mundo cambiante, y realizar acciones sobre ese mundo, para mantenerse en una relación amoniosa con él. Eso es un agente. Fíjense que está describiendo al agente como un ser ubicado. Está localizado en un espacio. Mundo real o artificial. Puede ser artificial, puede ser un computador, puede ser un agente de software, como el que va a estar en sus modelos. Lo importante es que pueda conectarse con ese entorno, observando lo que pasa, ser capaz de percibir lo que está pasando de fuera, y de actuar sobre él. Probablemente cambiando, ¿no? No actúa sobre el ambiente, probablemente cambiando. Y lo que provoca, lo que intenta hacer ese ente es sobrevivir. Una relación amoniosa con él. Sobrevivir es lo mismo, una relación amoniosa. A veces quiere ser feliz, que no es simplemente sobrevivir. Esa diferencia la vamos a conversar más adelante en el curso. ¿Qué significa? Tener unas metas. ¿Y cuáles son mejores que otras? Si se puede. La lógica constitucional, tal como se usa la inteligencia artificial, es el lenguaje del pensamiento de la gente. Las oraciones que se expresan en ese lenguaje representan las creencias de la gente acerca de cómo es el mundo, y sus metas acerca de cómo le gustaría que fuera. Ahí hay dos cosas. Las creencias describen cómo es el mundo, y las metas, los objetivos que se plantean a la gente, reflejan, describen, precisan, formalizan cómo la gente quiere que sea el mundo. Estamos hablando de que una máquina quiere que el mundo sea de cierta manera. Ojo. Recuerden que esto tiene que ser para los dos, máquinas y para los otros. Dos tipos de la gente. La gente usa sus diferentes diferencias para controlar su conducta. El agente usa las reglas de diferencia de la lógica constitucional aplicándonos a su pensamiento en forma lógica, para resonar acerca del mundo y calcular sus acciones para cambiar el mundo para su objetivo edificio. Tales reglas de diferencia incluyen tanto la de resonamiento hacia adelante para derivar consecuencias a partir de sus observaciones, como la de resonamiento hacia atrás para reducir sus metas en sus metas y acciones. La gente puede también usar el resonamiento hacia adelante para reducir consecuencias a sus candidatos a acciones y así lo hace a coger entre las alternativas. Está confuso, ¿verdad? Esto no es simple. Bueno, ahí está explicándonos cómo funciona la gente. Y van a ver ustedes que esta explicación la vamos a desarmar y la vamos a ver en detalles. Convertirse en código si ustedes quieren. Aun cuando el propósito principal del lógico computacional es representar los pensamientos privados de un agente y para controlar su conducta, el agente también puede usarla para que haga sus comunicaciones públicas con otros agentes. Porque yo tengo mi agenda de qué es lo que quiero decir. Pero en ese proceso puedo imaginar cómo el otro va a percibir lo que yo le diga. Puedo modelar al otro dentro de mis propias creencias y usar ese modelo del otro para organizar lo que le quiero decir de manera que lo entienda. ¿Qué es la actitud que tendría que tener todo el escritor? Cuando yo voy a comunicarme, cuando voy a escribir, yo pienso cómo el otro va a leer lo que yo estoy escribiendo. Y si hago esa decisión con cuidado, aumento el chance del otro de entenderme. Si lo conozco bien, que es lo que cuento, si mi modelo del otro es adecuado. O sea, ahí hay una riqueza impresionante. El agente también puede pensar en la conversación. Lo dije, al empezar sus comunicaciones de una forma más lógica, un hablante, un escritor, puede hacer que resulte más fácil para el escucha o lector traducir esas comunicaciones en su propio pensamiento. Suponiendo, por supuesto, que yo entiendo cómo piensa el otro. Empieza la cosa interesante. ¿Será que yo puedo entender cómo piensa el otro? O sea, aquí viene el resumen capítulo por capítulo. El capítulo 1 dice la lógica del metro. El aviso de la agencia en el metro del otro ilustra cómo los significados de las comunicaciones en inglés y en español pueden cumplir eso como pensamiento de forma lógica. En la lógica computacional, esos pensamientos pueden tener tanto un carácter lógico como un carácter computacional. Fíjense que empieza a separar las dos cosas. Una cosa es la lógica y otra cosa es lo que yo hago con ella. Cómo la proceso, que es lo que ella llama computacional. Cómo hago el cálculo sobre esa lógica. Nosotros no estamos acostumbrados a los niveles de pensamiento. Normalmente en computación tenemos todos lo mismo, una sola cosa. Lo cual explica que cuando usted le pide un programa, lo primero que usted hace es abrirle el editor para escribirlo. Error, error. Tiene que pensarlo por ejemplo. Ah, ¿por qué yo empiezo escribiendo? Sí, de verdad lo hace. Pero si se pone a escribir código de una vez, no lo está pensando. Primero entiende el concepto. Por eso todo este énfasis odioso en diagramas UML, la cosa de alto nivel, para obligarte a pensar antes de caerle el código. Si le caes al código directamente y tú vas a suelgar para él antes, es probable que tengas una solución. Que esa sea la solución correcta es otra cosa. En la lógica computacional esos pensamientos pueden tener tanto carácter lógico como computacional. Yo no le dije su carácter lógico es evidente en el uso explícito de las colectivas lógicas como cualquiera, o cualquiera, sí, y, y no. Esas palabras son especiales para nosotros. Y su carácter computacional se mantiene en su uso como procedimientos para lucir mental en su meta. Por ejemplo, como hago la computacional. Ahí está explicando de nuevo cosas que vamos a volver a recitar. Debido a este carácter actual de lógico computacional, las varaciones que se expresan de esa manera son llamadas también programas lógicos. Un programa lógico es una fórmula lógica que tiene una lectura declarativa, decimos nosotros, es decir, que no tiene que ver con el computador, que es una especie de conocimiento general que cualquiera podría entender, y tiene una lectura procedimental que es como el computador la procesa. La entiende. Esas dos, la misma pieza de código tiene las lecturas. No es que lo estoy haciendo de esta manera y lo tengo que hacer de la otra. No. Eso es lo que estamos tratando. Vamos a tratar de explorarlo. El aviso de emergencia también muestra como el uso coherente de las comunicaciones en inglés y en español puede ser entendido en términos de conexiones lógicas entre el significado de esas conexiones y otros pensamientos en la red de metas y creencias de un agente. Una vez que el agente ha hecho las conexiones, la gente puede activarlas razonando hacia delante o hacia atrás de esa idea cuando hace falta. Las conexiones que son activadas con mayor frecuencia pueden ser invertidas en metas y creencias prederivadas las cuales pueden ser usadas más directamente y más eficientemente más adelante. Voy a dejarlo hasta ahí para mostrarles el capítulo. Si no, ustedes van a quedar. Mi impresión es que pueden terminar de leerlo, por supuesto, si quieren, toda la introducción está en línea. Pero si uno no hace el ejercicio de lectura del capítulo de una vez, aquí está el resumen otra vez. Un resumen alternativo. Este sismo se cayó. ¿Con esta antena? Se cayó, sí. Se cayó. Ahí va le pasó a Redola. No hay problema, yo lo tengo por aquí en alguna parte. No, no lo tengo. y tampoco puedo meter a la propia red. Se fueron todas las conexiones. De modo. que quiero que haga a Redola. Vamos a leer el capítulo. Lo que vamos a ver la próxima semana es este capítulo de lobo de Jesús de la lógica del método. Lo que hay allí es el análisis lógico de un aviso que aparece en el método de los hombres que le dice a la persona cómo comportarse dentro del método. En el proceso vamos a ver qué es un problema lógico. ¿No entender? ¿Dónde está el concepto? ¿Y a qué nos está refiriendo todo el libro con esa idea que es uno de los... eres el inventor de la edad? Y que se ha convertido en la forma en como nosotros codificamos en lógica para que el computador la procese. Son... es una forma de programar, pues. Ustedes van a aprender en el curso una forma de programarlo. Que les mostré más temprano el código de la gente tiene que ver con eso. Pero antes de hacer ese ejercicio para el computador yo quisiera que hagan este ejercicio ejerrar. Buscar lo... lo pido siempre. plantarse frente a un aviso que les parezca curioso por alguna razón y analizarlo. Y... en... en el proceso aplicar una especie de metodología que hemos estado inventando de forma colectiva en este curso. ¿Qué dice el otro libro? Vamos a ponerlo aquí. No puedo ir a mi página web. ¿Cómo analizar? Un aviso. Aviso, nota de prensa, titular, cualquier texto público. Cualquiera. Sobre todo si una valla las vallas esas que uno está obligado a leerlas porque están atravesadas en el campo visual y tienen la intención esa de venderte algo normalmente, es ideal pensar, planteárselas como objetivo. O sea, aviso, no estamos respondiendo a cualquier texto público. O imagen. A veces las imágenes se usan más para para decir más cosas que decir. ¿Qué dice? Lo primero es preguntarse ¿qué dice? Con los textos es más o menos obvio, pero lo que está escrito ahí. No se lo crean. No se lo crean. A veces el texto no dice lo que está escrito ahí literalmente. Hay una parte que se supone, también lo está diciendo pero es como una especie de evocación indirecta de un mensaje más complejo. Pero, ¿cuál es el mensaje? Mensaje. Y van a ver que invariablemente aparece compra este producto. Pero casi nadie lo dice de esa manera. Segundo, ¿quién lo dice? Hubiera sido otra cosa interesante. Un montón de mensajes por todos lados pero nadie asume la responsabilidad por lo que está diciendo. Y en algunos casos son mensajes que comprometen. Entonces, preguntarse quién lo dice incluso puede ayudar a entender qué se dice. Esto no es una metodología secuencial. Esto es más o menos un ciclo. Vamos a dar cuáles cuentan una y otra vez y al final el análisis me entrega sí. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Cuál es la intención de quién para decir qué? Y cuando digo intención me estoy diciendo qué se propone. ¿Cuál es su meta? ¿Cuáles creencias se atienen y asumen? Porque uno cree cosas como mismo en otras cosas pero además cree cosas que lo demás cree. Y uno de los problemas con la verdad de la creencia es esa condición de como le dicen regresión. Yo creo que el otro cree que el otro cree que yo creo es parcial. Entonces eso no está bien definido con mucha técnica metodológica que vamos a pasar para acá para que los muchachos lo vean también a distancia. Vamos a ver si puedo por aquí. Está muy cerca. Ahí está la metodología completa. ¿Cómo realizar un aviso? Son tres preguntas que dice quién lo dice por qué lo dice y lo que estamos tratando de caracterizar es a la gente que se está tratando de comunicar con nosotros. Eso es lo que estamos tratando de caracterizar. ¿Qué se propone? Lo que está diciendo por acá abajo. ¿Cuál es su meta? ¿Y qué cree él que creemos nosotros? Ese es el alcance que queremos hablar de un año. O sea, lo quería mostrar en la visión una vez pero no tengo conocido ningún número atrás para variar. Pero van a encontrar en el blog una cantidad de ejemplos de cursos anteriores y de cosas que hemos publicado también nosotros en la bitácora lo van a ver. No sé si por aquí tengo algunos yo tengo muchos avisos aquí. Aquí está, por ejemplo, estos dos son los que están acá abajo que corresponden a ejemplos anteriores. Pero hay muchos otros. Este, por ejemplo, no sé si lo pueden ver ahí completo, el aviso en la parte de atrás de un vehículo que decía Ingeniero. Muchísimo que se graduó en la puerta de la cosa arriba. y le pongo en la parte de abajo Gracias Wikipedia. ¿Qué dice? Pues que Gracias Wikipedia porque soy ingeniero. Actualmente dice sí, pero... Ajá. Claro, eso es lo que dice actualmente. ¿Por qué la Wikipedia? Porque fue la única que me enseñó sin cobrarme nada. Será, no sé. O me dejó sacar todos los textos para ponerlos en los informes y copiármelos y la profesora se diera cuenta. le está diciendo a los profesores que ustedes son unos inútiles o me los vacile a todos. Es un mensaje para nosotros. ¿Quién lo dice? Aún un residente es fácil. La persona está regresando en la universidad y no quiere ver más a sus profesores obviamente porque nos está atacando. Y la tercera es ¿por qué lo dice? Debe estar apto de algo. Obviamente hay un rencor que lo anima. Y este... al decirlo públicamente está planificando una especie de venganza. Estoy especulando. Sí, estoy especulando pero tener sentido hacer ese ejercicio con algunos mensajes puede darte información que no sea solamente especulativa sino que uno pueda acotejar esa visión y como que se está burlando de los profesores. O no. Me equivoco al decir que quien escribe eso en la parte de atrás de su parabrisa está burlándose de la universidad. No estoy acusando de nada que no pueda sostener con este análisis que acabo de hacer. Hay cosas más interesantes. Tiene una imagen que no es una granita y gracias a Dios pero parece una imagen de barro. De hecho, es una oficia de una escorería. está esta joven modelo venezolana de Osa Canales que es un obra artístico posando en una pose que sugiere muchas cosas. Es básicamente solo imagen lo que hay allí. ¿Revisenlo? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Y en esa en particular cambia otra pregunta ¿A quién se lo dice? Y van a ver que la respuesta sorprende tanto como el cuento es que las máquinas va a ser inteligente? Chávez. Bueno, esa es la presentación introductoria. Creo que cubrimos todos los aspectos. Me quedé sin riesgo a tiempo. Ya saben cuál es el programa de curso. Ya saben la fecha preliminar para la primera evaluación. Ya saben dónde conseguir la información para las otras cosas. Si tienen una tarea para esta semana. La tarea prepárenla y déjáganla con ustedes. Ustedes no tienen que mandármela si no quieren. Yo colecciono las imágenes. Así que si me mandan una imagen interesante con un análisis con gusto la guardo la puedo subir al blog y dejarlo allí como ven para ver las otras ahí también al lado. Si no quieren que la suban no. Así que permítanse cualquier imagen. Puede ser personal puede ser una opinión que ustedes no quisieran que tienen público también se sirve y tienen palabras que no va a salir al público como ustedes quieran. Pero hagan el ejercicio por favor con ese esquema tratan de entender y lo escriben quiero verlo escrito en algún momento. Puede ser esta semana si quieren me pueden mandar un mensajito o después no hay prisa no tiene puntuación por ahora de este trabajo. La próxima semana yo espero poder completar esta idea de un análisis correspondiente y explicarles un poco más a qué me refiero con ese trabajo recuperativo que es eso de los cuerpos. Déjenme pisarlo con el cuidado porque ya lo estoy haciendo con un muchacho de pregrado pero en ese caso está muy bien decidido porque sabemos que lo estamos haciendo ya. Pero con ustedes quisiera pedir algo más elaborado. ¿Alguna pregunta adicional? No hay clase en la segunda parte del bloque que se apañan a hacer el seminar y no vuelven después de llegar temprano acá vamos. ¿La clase van a hacer siempre en este aula? La clase van a hacer siempre en este aula, Aquí grabamos y yo dejo la grabadora en computación. Esto es de computación. Profesor, en el caso de esta semana consigamos un libro por decirme mal logramos de las preguntas. Bueno, ¿lo ha posible entonces al bloque? A mi bloque subo yo solo pero una mano resumo. Si le quieres subir al correo no, no te vas a correr así. Si quieres subir la otra roca de nato también te puedo referir por lo menos. Me gusta. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido al curso de lógica. Gracias.